El director general de migración Marcel Rivas informó que los migrantes podrán tramitar visas online desde cualquier parte del mundo y garantizó la seguridad en los flujos migratorios. Los trámites para visas, para permanencias, para ampliaciones de las permanencias de todos nuestros turistas se van a realizar online. Ya no existirá la necesidad de hacer fila. Dijemic Go es el encargado de la plataforma y que ésta evitará irregularidades en los papeleos y reducirá la corrupción en los trámites. Tenemos un doble filtro, un doble control, pero en tiempo mucho más eficiente. La mayor cantidad de visas, por ejemplo, del Grupo 2, van a salir fácilmente entre 24 a 48 horas. Desde hoy, los ciudadanos extranjeros pueden tramitar sus visas desde la página www.migracion.gov.gov.